¿Cuáles son los temas de mayor relevancia de la oftalmología en su país? Hemos organizado interinstitucionalmente los diferentes grupos oftalmológicos para tratar de crear el Plan Nacional de Salud Ocular y estaremos arrancando a muy breve lo que es la encuesta nacional de ceguera como un diagnóstico preliminar para definir ya las estrategias y planes de trabajo. ¿Cómo pueden cooperar la Asociación Panamericana y las sociedades nacionales para afrontar este tipo de retos? Adicionalmente a ello, también tenemos otro tema de interés que corresponde a lo que es el Banco de Córneas. Hemos, a través de lo que es la cooperación con el Ministerio de Salud Pública y con las autoridades gubernamentales, logrado lo que son avances importantes en las leyes y los reglamentos. Así que finalmente estamos a lo que corresponde a la autorización del funcionamiento de los bancos de ojos a través de un acuerdo gubernativo. ¿Qué es lo que esperaríamos de la Asociación Panamericana de Oftalmología en apoyo a nosotros? Definitivamente, quizás lo más importante es el apoyo en lo que se refiere a educación médica continua en nuestros países, en la ejecución de congresos regionales, en el apoyo, digamos, a lo que corresponde a la actualización médica y especialmente lo que significa la importancia de lo que es el oftalmólogo en los países para la eliminación y la prevención de ceguera. Gracias.